El gano estuvo en la lomita para Chicago el día de hoy, buen juego, seis entradas, permitido tan solo tres carreras, ponchando a cuatro, y Pete Crow Armstrong sigue on fire, PCA, con su carrera producida número 37, y los cachorros que están on fire, están arriba cinco por tres en la baja de la octava entrada, buscan ganar de nueva cuenta, y lo han hecho en diez ocasiones de sus últimos trece juegos.